¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! A ver Chilitos ¡Haciares arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las Haciares y vamos bailando! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando Chilitos! ¡Con mucha alegría! ¡Con mucha alegría! ¡San Juanito Mozo! ¡Haciendo! ¡Chilitos Mozo! ¡Ven! ¡Chilitos Mozo! ¡Eso! ¡Chilitos Mozo! ¡Eso! ¡Chilitos Mozo! ¡Se van a ver Chilitos en esta tarde! ¡Muy bien Chilitos Mozo! ¡Muy bien! ¡Como se baila! ¡Como se baila! ¡Como se baila! ¡Como se rosa! ¡Como se rosa! ¡Con mucha alegría santa! ¡Como se rosa! ¡Que no se rosa! ¡Se abranメ! ¡Poco se rosa! ¡Sie! ¡Poco Se rosa! ¡Como se rosa! ¡Poco se rosa! ¡ rumbo se rosa! ¡Como se rosa! ¡Con mucha alegría! ¡Ahí Chilitos! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los archivos durante el celular! ¡Trajana! ¡Arriba! ¡Gruyamo! ¡Jargятиzo! ¡Firazo Julio!